Chaski Deportivo Arrancó el partido entre Tigres y Juvenil Greg Dobles en esta tercera fecha del campeón de campeones aquí en la Liga Luis Freire y en Chaski Deportivo va a saltar al campo de juego Johnny Vizcaíno ¡Venga mi amigo! Bueno, gracias, gracias seguimos en la información ya en el último partido de esta maratónica jornada entre Tigres y Juvenil Greg Dobles está adelantando la pelota para Cuascota va a enfrentar al arquero, va a tirar rasante, tiró, ¡gol! 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 De Juvenil Grandobles a la altura de los 14 minutos con 20 segundos llega la primera del partido uno para Juvenil Grandobles cero para Tigres ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo, golazo! ¡Golazo! se rompe el celofán pone la primera Juvenil Grandobles aquí en este partido Pedro Moncayo goza de un clima privilegiado se producen rosas de exportación goza de un clima subtropical se cultivan productos agroecológicos como café, frutas, verduras, cereales consume productos sanos y aquí puede estar la segunda atención el portero aflojó está solo dominó le pegó ¡Gol! 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 ¡Gol del equipo rojo cayó la segunda internó en el área ahí el jugador del Club Deportivo Juvenil Grandobles cuando nadie lo marcó le dieron tiempo le dieron espacio tranquilo levantó la cabeza para definir sin ningún problema y escribir la segunda el jugador Oscar Ciza marca la segunda al minuto 24 del primer tiempo Grandobles tiene dos Tigres cero cuarenta minutos del primer tiempo cuénteme el marcador le contamos el marcador Juvenil Grandobles tiene dos ¡Hay remate! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Juvenil Grandobles! ¡Gol! ¡A los cuarenta minutos con treinta segundos! ¡Llega la tercera! ¡Para el equipo rojo por parte del jugador Joel Castro! ¡Tres para Juvenil Grandobles! ¡Cero para Tigres! ¡Gol! ¡Golazo! 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 ¡Sí señor! ¡Golazo de Juvenil Grandobles! ¡Ataca Juvenil! ¡Riva de Neira! ¡Se mete en el círculo central! ¡Destruye la trampa de Loxay Cuascota! ¡Alexi! ¡Enfrente al arquero! ¡Le levantó! ¡Tiro! ¡Y esa pelota se fue adentro! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Juvenil Grandobles! ¡Alexi Cuascota! ¡A los veintidós minutos! ¡El quinto! ¡No hay quinto a malo! ¡Cinco para Juvenil! ¡Cero para Tigres! ¡Ahí está Julio! Permítame, permítame que se viene, se viene, se viene, se viene ¡Ahora sí! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Tigres Nobles! ¡Gol del equipo rojo! Minuto 38 de la parte complementaria otra vez para marcar gritar cantar otro tanto en este partido ¡Cisa! ¿Cuándo no? ¡Oscar Cisa! ¡Sacó el remate! ¡El balón se va al fondo! ¡A los 38 minutos! ¡Cis! ¡Tiene Granobles! ¡Cero Tigres! ¡De la séptima! ¡Ahí está Alexis Cuascota! ¡Cuascota la tocó! ¡Suavecito! ¡Está habilitado! ¡Sacó el remate! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol! ¡De Granobles! ¡Gol! ¡De Riva de Neira! ¡Se juntaron Cuascota! ¡Llegó Manuel Riva de Neira! ¡Camiseta número 7! ¡Le tocó placer! ¡A un costado! ¡Nada que hacer para el portero Ávila! ¡Y a los 40 minutos del segundo tiempo! ¡Granobles tiene 7! ¡Tigres 0! ¡Gol! ¡Azó! ¡Ahí está poniendo 7! ¡7 tantos juvenil! ¡Granobles creo! No hay más, no hay tiempo para más El árbitro dijo hasta aquí no más Termina el partido, finaliza el encuentro Cerrando esta jornada deportiva Ha ganado el Club Deportivo Juvenil Granobles ¡Siete a cero! ¡Ese es el resultado final! Deportivo Deportivo